¿Qué son las indicaciones quirúrgicas reconocidas para someter a un paciente o para llevar a un quirófano? Son que haya sangrado constante proveniente de la próstata, que haya infecciones urinarias repetitivas, formación de cálculos en la vejiga, insuficiencia renal y formación en la vejiga de divertículos. Si una persona tiene estas características dentro de su aparato urinario, no debe de rehusar la proposición de su cirujano urológo de que la indicación sería operarlo. Estas serían básicamente los tratamientos de la próstata. Actualmente para operar a los pacientes tenemos el estándar de oro que constituye la resección transuretral de la próstata, pero tenemos un instrumento actualmente maravilloso, la energía maravillosa la han llamado muchas personas, que es el láser. Tenemos el láser que vaporiza la próstata. Este láser es un láser de KTP, que más o menos ronda dentro de los 630 y tantos nanómetros, que es una longitud de onda que permite que cuando hace contacto esta luz con la próstata, la vaporiza la convierte en vapor de agua y facilita que actualmente podamos operar pacientes que tenían problemas de coagulación, que tenían un alto riesgo quirúrgico. Entonces cuando tenemos posibilidad de utilizar este método como tratamiento, es el que nosotros escogemos.